Así que, Gilda, comencemos. Me gustaría saber y que nos compartas realmente qué es canalizar, recibir mensajes telepáticos o tener mediunidad. Bueno, ya la mayoría de las personas que nos acompañan han leído muchas de mis publicaciones sobre el tema de la mediunidad. La mediunidad es un don que se hereda. Consiste en pasar de plano, dejar el plano terrestre, cambiar la vibración y uno se sale del tiempo y del espacio. Puede irse hacia atrás hasta no solo a la niñez sino a otras vidas, pero también podría irse hacia adelante a vidas posteriores O también a eventos que pareciera que no han sucedido todavía, pero como estamos fuera del tiempo, vamos a verlos en ese momento. Mucha gente le dice, por ejemplo, premoniciones. Estos poemas tienen que ver con la mediunidad. Que yo, bueno, nací con ella, pero la desarrollé ya un poco tarde, casi a la mitad de la vida, Después de un tratamiento de hipnosis clínica que me hice con el doctor Mario Alvarenga y que me hizo abrir canales parapsicológicos y tener la facilidad de pasar de plano y comunicarme con entidades que están en ese más allá. Eso es lo que podría decir sobre la mediunidad. Muchas gracias, me parece súper interesante. Quisiera ahora que hablemos de cuál fue el origen de los poemas. Bueno, es, yo siempre había tenido el deseo de hacer, de escribir un poeta. Realmente no soy poetisa. Más bien, la parte lingüística mía va más por el lado de la lingüística, de la gramática y no tanto de la literatura. Pero la literatura siempre fue de todos los géneros. La poesía ha sido uno de mis favoritos. Desde niña leía poemas, los aprendía de memoria y me ha tocado corregir filológicamente muchos poemarios. Sin embargo, nunca había aprendido, digo, nunca había creado un poema. Cuando iba a cumplir, más o menos los 50 años, recibí un regalo de cumpleaños, pienso yo, muy especial. Un día me levanté pensando en una frase que yo sentí que me llegó telepáticamente. Es algo que me sucede bastante frecuentemente. Oigo frases, oigo nombres y trato de escribir inmediatamente, pues, esos mensajes para que no se me olvide. Ese día me desperté pensando en la frase, la vida es el sagrado roce de otros cuerpos. Y dije, qué curioso que se me ocurriera eso, porque si es cierto, la vida surge de un roce y es sagrada, porque es, se crea, es la vida, es algo muy especial. Busqué un papel y un lapicero para anotar la frase y que no se me olvidara. Lo que tenía más a mano era un recibo y ahí detrás la apunté. ¿Cuál sería mi sorpresa que seguí escribiendo? Y ya el papelito era demasiado pequeño. Entonces, fui a buscar una hoja y regresé, me senté y seguí escribiendo. Yo pienso que estaba en un estado alfa de vibración, porque escribí seguido, seguido y cuando me di cuenta tenía un poema completo. Ese poema lo llamé Voce Presentido. Estoy segura que sí fui yo la que lo escribí, porque tuve la conciencia de buscar el papel, el lápiz, y está hecho en primera persona. Me sentí muy contenta. Finalmente había escrito un poema. Ese poema como que me anunció algo que iba a venir posteriormente. Resulta que ya yo había empezado a comunicarme con este ser de originario de Sirio que se llama Ashtar. Ashtar parece que es un comandante intergaláctico. Hay muchos médium en otras partes del mundo que lo canalizan. Pero en el caso mío, parece que los dos somos de Sirio. Yo sí sé que yo vine de ahí porque me vi en una de estas sesiones de hipnosis en Sirio. Me vi luego dentro de una nave. Y después, como llegué a la Tierra, que era un planeta experimento, vine con una misión científica. Era una científica allá en Sirio. Mi misión fue quitarle el veneno a la papa, que era un tubérculo venenoso. Esa primera encarnación terrestre fue en Machu Picchu. Y me llamaba Amara. Ya me vi dentro de un cuerpo porque se llevaban cuerpos a esas naves. y en algún momento yo sé que yo ingresé en ese cuerpo terrícola. Y ahí empezó mi cadena terrestre en donde he permanecido desde ese momento. Mucho de lo que tiene que ver de lo que hablan estos poemas, estas comunicaciones, es la decisión mía de quedarme en este, en la Tierra y no regresar a Sirio. En donde parece que conocía a Ashtar desde entonces y teníamos una relación amorosa allá yo me vine, lo dejé y no volví, no regresé. Así es que en los días siguientes la comunicación con Ashtar siempre había sido de como consejos, guías. Eran mensajes muy cortitos de diferente tipo. Me gustaría leerles algunos de ellos. Normalmente no eran de tipo poético, eran más bien de cosas que yo le pedía consejos de salud, consejos sobre el trabajo, bueno, como un amigo, una conversación con un amigo. Pero, por ejemplo, en cada una de esas conversaciones que teníamos empezó a decir frases cortas, mensajes como el siguiente, rodéate de colores, imagínate danzando en un escenario que cambia de color, mírate con una falta larga que se mueve al compás de tus movimientos, imagínate bañada en perfume de acacias, de orquídeas y disfrútalo, no te permita la tristeza ni la desesperanza. Otro fue concéntrate en tu yo interno interno y óyelo, él es tu mejor guía y amigo, como lo soy yo. La diferencia es que tu yo interno es sabio, ha vivido muchas vidas, conoce tus fuerzas y debilidades, sabe cómo se comporta tu soma y lo guía en sus movimientos deseos, escúchalo, pues él te conoce perfectamente como ha conocido los otros cuerpos, tus otros cuerpos en otras vidas. Yo te miro desde fuera y te quiero. No deseo imponerte nada, solo quiero complacerte, paloma mía. El yo interno sabe lo que te conviene, lo que debes hacer y cuándo. Yo solo deseo complacerte y cuidarte. Uno de los de estas de estos consejos que me llamó mal la atención fue no te aflijas por mí. Yo sé que me quieres, pero tienen muy claro cuál es tu plano y cuál el mío. Yo sé que no puedo alcanzarte físicamente de la manera que tú quieres que te quiera. no es solo un asunto de querer y poder demostrártelo, es otra cosa. Necesitas el calor de la convivencia que yo no puedo darte. Por los días, eh, una noche me desperté y al abrir los ojos vi el cielo raso y ahí había una cara enorme de un hombre que cambiaba. yo lo veía con sombrero, con turbante, con barba, moreno, blanco, de bigote, cambiaba totalmente las facciones y supe que era ashtar, pero en diferentes manifestaciones suyas o quizás lo que pensé es que podría estar viendo diferentes encarnaciones a través de los ciclos, al igual que yo he tenido muchas encarnaciones. Así es que eh, a partir de ahí ya de una manera más consciente en las comunicaciones telepáticas con él fue cuando me empezaron a llegar los poemas. muy interesante me parece todo tan interesante doña gilda que no puedo ni siquiera preguntarle algo más porque vamos fluyendo con la conversación súper bien pero tengo algunas dudas que quisiera que también hablemos de ellas y también me gustaría invitar a los amigos que en este momento nos están viendo nos están acompañando en vivo a que también si tienen alguna pregunta de todo esto tan interesante que nos está compartiendo pues que la escriban que la dejen aquí en el chat que aprovechen que estamos en vivo para que al final hagamos este pequeño espacio para responder aquí la interrumpí porque yo quisiera saber también hace cuánto pasó esto hace cuánto comenzó esto sí bueno es realmente mi comunicación con Ashtar y con otros de los protectores míos que mucha de la gente que me lee ya los conoce ruda por ejemplo que es un guía templario son diferentes protectores y empezaron a comunicarse conmigo más o menos hace unos 25 años antes como les dije yo tenía el don pero no lo había desarrollado desarrollado de una manera consciente la la forma de comunicarme con ellos es yo me siento con papel con lápiz visualizo la persona y le hago preguntas y llega inmediatamente a hablar conmigo a veces se presentan espontáneamente pero con el tiempo he logrado hacerlo a voluntad en determinados momentos porque al principio se presentaba en cualquier cuando quería en su plano no hay tiempo pero yo tenía que trabajar y dar clases y hacer otras cosas entonces más o menos estos poemas yo empecé a escribirlos porque Ashtar dentro de sus conversaciones empezó a introducirlos yo los copiaba seguido de una manera uno desde seguido seguido digamos no en no en estrofas ni en versos y después ya les daba forma los colocaba con una puntuación especial y estaban ahí lo que pasa es que yo siempre supe que no era yo es una voz masculina la que habla conmigo y es un diálogo porque yo le hago preguntas y él me contesta es un diálogo de almas porque son almas que se están comunicando pero hay una incompatibilidad de planos como pudiera explicarles es algo como que hubiera un ventanal transparente transparente hasta está a un lado y yo estoy al otro nos comunicamos nos vemos pero no podemos estar en contacto como él dijo hay una incompatibilidad de plano si somos es algo más de un tipo tal vez diría yo platónico no es aunque él en uno de los poemas que voy a leer él sí dice de qué manera podríamos encontrarnos aquí físicamente así es que yo les di forma es una voz masculina es otra persona pero me llegan a mí yo soy la receptora yo soy la que los escribo y les doy forma en este sentido es algo como la que eran las musas de los antiguos griegos ellos decían que eran unas voces que les hablaban a los creadores las musas eran divinidades que le hablaban al artista que para ayudarle a crear su obra era como la inspiración hay muchos muchos escritores uno de ellos es Borges que siempre ha dicho él dijo que el escritor no es más que la manuense de la musa muchas personas muchos artistas me han dicho que ellos saben que les dictan que reciben en determinado momento no son voces reales es algo telepático un pintor también puede ver su obra ya terminada y como no hay tiempo ya la ve entonces en ese momento la pinta se de escultores que igual tienen un trozo de mármol por ejemplo y puede al cambiar su vibración y pasar de plano ver irse hacia adelante y ver la escultura finalizada así es que lo único que tienen que hacer es darle forma así es que el proceso de creación según yo lo veo es un cambio de vibración se pasa de plano y uno se conecta con puede ser lo que también le decían el inconsciente colectivo pero también con entidades de su mismo arte o con uno mismo en otra encarnación en donde fue poeta o bailarín escultor o pintor así es que exactamente cuál es la conexión en ese plano puede ser de muchos tipos lo que sí es muy importante es que uno uno sabe en ese momento que está fuera del tiempo y todos los artistas según mi punto de vista tienen mediunidad así es que todos en general y no solo los artistas todos los las personas que en diferentes campos del conocimiento como los científicos también tienen mediunidad se conectan pasan y les llegan las soluciones desde ese otro plano claro así eso es muy interesante me parece muy interesante y eso explicaría porque uno cuando está en una de estas actividades que mencionas se se abstrae por completo de la realidad del tiempo de la hora de las necesidades como comer y dormir y seguimos en en eso por horas sin darnos casi ni cuenta muy interesante parece que yo sí creo que igual que al artista le hablan las musas digamos a los científicos por ejemplo Tesla Benjamin Franklin muchos les han llegado las soluciones de de sus inventos en muchos casos entonces bueno de esa manera fue que me llegaron a mí dentro de una conversación en determinado momento esos poemas esa experiencia totalmente esotérica y de mediunidad se extendió por muchos meses por eso es que son 24 comunicaciones que tienen un mismo hilo conductor hay algo el tema es el mismo es ese alejarse es un enamorado que quiere volver a estar conmigo pero yo tomé otro rumbo estoy lejos eso si siempre tratando de regresar a mi estrella primigenia como le dice él es una sirio es una estrella azul hay estrellas amarillas como nuestro sol rojas como antares y azules como sirio sirio era muy importante entre los antiguos por ejemplo los egipcios se guiaba en las estaciones y todo por los cambios en la posición de sirio en el firmamento así es que es una estrella azul entonces en los poemas si hay un hilo algo que se repite es lo que se llama a veces un leitmotiv y por esa razón son todos están conectados y fue una experiencia que duró más o menos un año wow yo los sí yo los fui copiando los tenía escritos pero no no los publiqué en ese momento precisamente porque a las personas sobre todo algunos poetas a los que les enseñé eso en ese momento no se hablaba mucho de mediunidad y yo creo que tal vez pensaron o empezaron a dudar un poco de mi cordura en ese entonces interesante sí claro por supuesto por supuesto qué interesante otra cosa que me llama la atención es que los poemas no no tengan título bueno me parece que fue un año realmente muy intenso a nivel no sé si decirle bueno esotérico porque 24 comunicaciones en un año son muchísimas ¿verdad? un año muy potente pero sí me llama la atención eso y también quisiera saber voy a hacerle dos preguntas de una vez quisiera saber si todavía tiene comunicación con Ashtar siguió teniendo comunicación con él o se cerró ese año y no se volvió a dar cuéntenos sobre eso bueno no los poemas no tienen título porque los títulos implican un tema y aquí no son poemas diferentes todos el título informa siempre sobre el contenido del poema y aquí son comunicaciones todas sobre lo mismo entonces más bien yo los numeré con números romanos cada una de esas comunicaciones pero que es una secuencia total yo sigo comunicándome con Ashtar todo el tiempo lo hago igual que con otros de mis guías y protectores pero no volvió a enviarme yo creo que me dijo ya todo lo que me tenía que decir en esas comunicaciones eso sí siempre me en cada vez que me siento a conversar con él sobre diferentes temas más bien pronto de lo último que hablamos fue en la época de la pandemia y voy a publicar otro libro se va a llamar escogedora de decires en donde habrá comunicaciones con él pero con otros temas así es que yo sigo hablando con él eso sí siempre me dice te quiero te cuido te protejo me habla de paloma gacela amada mía son palabras como cariñosas pero ya no poemas completos sí no sé me gustaría tal vez no sé cuál fue la otra pregunta creo ya la contesté ¿verdad? sí ya ya que si seguía teniendo comunicación con él y sí y que vamos y lo de los títulos de la numeración en lugar de de títulos ahora por último quisiera saber si si usted tiene el gusto de comentarnos algunos intertextos o alusiones presentes en los poemas para luego que nos deleite con una lectura de un par de poemas esta noche y luego procederá a las respuestas de nuestros amigos a quienes agradezco por estar aquí e invito a que dejen sus preguntas porque le cuento este Gilda querida que hay varias preguntas y bastante movimiento en el chat así que al final haremos un espacio para ello así que coméntenos adelante bueno en literatura se habla de intertextos que son alusiones a diferentes culturas a obras de otros autores son cosas que se recuerdan del conocimiento general estos estos poemas están llenos de alusiones muy interesantes muchas tienen que ver con la mitología griega habla de perséfone pandora me dice ondina ninfa nereita muchas cosas que recuerdan la mitología griega pero también los cuentos de hadas habla de princesa de un manto carmesí y de armiño por ejemplo hay en un momento se refiere a no te me hundas soldadillo de plomo ahí está recordando el cuento de de christian anderson del soldadito de plomo hay otra alusión por ejemplo al en muchas partes al cantarte los cantares donde me dice gacela de blanca crin gacela de enormes ojos negros además por ejemplo a la cultura de los árabes islámica por ejemplo cuando habla de pasos de chinelas de seda en las baldosas ducientes de un palacio morisco en primavera también me dice mandarina malaquita azul se refiere a andalucía cuando habla de pañolón gitano y lunares de luna llena música de castañuelas negras de azabache hay algo muy interesante de en un momento dice dulce mirar porque si me miráis miráis airados hay un famoso poema que se llama déjenme es del siglo dieciséis de Gutiérrez de Cetina un sevillano él dice ojos claros serenos de dulce mirar porque si me miráis miráis airado así es que recuerda diferentes culturas diferentes alusiones literarias otro muy interesante es habla de un viaje en paracaídas de momento yo me quedé no entendía muy bien pero recordé el poema altasor o un viaje en paracaídas del chileno Vicente Huidobro que es de principios del siglo 20 él dice que la vida es un viaje en paracaídas y no lo que tú piensas que es hay además muchas muchas alusiones a sirio siempre habla de la esfera azul que es un bastión de una lejana estrella que derrama su luz y espera en su regreso a esa azul luminosidad remota también alusiones a la religión católica donde habla de pan de Dios mensajero de Dios y de la Virgen te invoco y un día que le pregunté y ahí él lo pone en uno de los poemas cuál es nuestro destino y me dijo el destino no es importante lo que importa es el viaje en eso tiene que ver un poco con los budistas así es que esas alusiones a diferentes culturas a diferentes autores implican muchos años habla de maquiavelo que también es del siglo dieciséis de la mandrágora era narcótico la mandrágora y chinas yo no sabía que la china la raíz de las chinas también es narcótica como la mandrágora así es que me enteré de muchísimas cosas a través de estos poemas si les parece entonces tal vez podemos nada más porque ya verdad se nos está acabando el tiempo muy lindo y hemos fluido muy lindo también es mucho lo que hay que decir sobre este poemario pero sí me encantaría antes de que se nos acabe el tiempo escucharle un par de poemas que habíamos conversado serían el poema número cuatro y el poema número cinco que voy a compartir en pantalla mientras usted lo lee finalizando eso responderemos algunas preguntas y cerraremos la transmisión así que adelante muy bien aquí está el diálogo yo pregunto el responde quien me habla porque miro tantos rostros que te pasa mi gacela no me reconoces soy yo mi fisonomía no importa te busco te cuido la ausencia me consume mandarina torna sol el otro poema ya empieza él directamente ya aquí no pregunto yo nada me dice ya sabes quién soy luz de luna y azabache mi gacela mandarina tornasol tu color y tu música me siguen y me buscan como yo quién te cuida como yo ya sabe ya sabes que eres mi parte complementaria mi alter ego no te asustes no te escondas me persigue sin saberlo luz de luna luz de auroras papel de incienso aromático translúcido y plateado iridescente mi gacela cómo encontrarte físicamente será a través de otro de un cuerpo que me habite no te sientas solas al obre de tristeza no será por mucho tiempo mi paloma nos comunicamos con la música con el color y con el dulzor del baile gira gira el respiro se acentúa se profundiza se agudiza así nos encontramos maravillados nomos en el claro oscuro del plenilunio autores de mandrágoras y chinas ausentes de delirio felicidad avasallante que te oprime dulcemente la cintura mi criatura pasajera y volátil crearán luces y esferas y armonía no te opaques brilla es tu destino tu camino no puedes ni debes evitarlo es para para ti pasión adolescente e ilusión senil de una alma que te busca inútilmente con tanto desencuentro dame dame lumbre y guía para saber mi encuentro enruta tu destino perseverante y ansioso dulce frenesí de inquietas horas angustiantes moras silvestres de agridulce pesadumbre me han gustado en sin sabores de locura maquiavélica he inventado ardides gestos poses estoy en busca mi gacela tiembla el clamor de mi garganta en celo sin saberte dulzura arquetípica de angustia silenciosa y sin aroma maravilla de luz despejo en una fuente de arrebol sin luna esa esos dos poemas serían muchísimas gracias por esa lectura a mí me encantaría escucharla leerlos todos pero se los haría muy muy extenso quizás en algún otro momento podríamos hacer alguna lectura poética propiamente ya que sabemos de qué se trata este poemario vamos a pasar ahora con algunas de las preguntas quiero contarle querida gilda que nuestros amigos están haciendo muchísimas preguntas muchísimos comentarios que han dejado en el chat hay mucha gente conectada a quienes enviamos un gran abrazo y nuestra gratitud por estar aquí vamos a saludar para algunos Wally Hernández dice muchos saludos a ti y a Gilda Rosa Arguedas muchas bendiciones a las dos y él nos ponía por acá un comentario que decía que su poema es una unión de los pensamientos de Ashtar y sus propias creaciones y agrega don Wally que su madre fue clarividente telépata y medium y que cree que puede tener algún don espiritual él y por último dice que ella su madre partió para la luz el día de su cumpleaños muy interesante muy bien saludamos también a Isabel Delgado Fernández que dice buenas noches Cartago presente Andrea Amador dice saludos doña Gilda un abrazo a ver por acá dice Dora Verona Díaz qué hermoso acá hay una pregunta también de ella de Dora que dice que si usted cree que en algún momento se volverán a ver no lo sé tendría que dejar mi vida terrestre y creo que ya yo he visto unas vidas futuras así es así es que mi regreso a Sirio no sé cuándo será interesante por acá hay una pregunta también parecida con este mismo tema de Gloria González Solís que pregunta cuál es la manera que le dijo Ashtar que se podían reunir en este plano bueno como lo dijo en el poema será a través de otro de un cuerpo que me habite así es que tal vez no sé tal vez ya yo lo he encontrado en otras encarnaciones y en esta en algunas en algunos amigos en algunos este amantes qué hermoso aquí estamos respondiendo algunas de las preguntas porque le repito que son muchísimas vamos a avanzar con un par más y finalizamos este lindo encuentro dice Ana Patricia Arce Blanco pregunta si la tierra está cambiando su vibración más almas con medio unidad se están reuniendo sí en este momento el tema de la mediunidad es muy importante y ya hay muchas personas que saben que es un don que no hay que tenerle miedo que es una forma de agruparnos de trabajar en conjunto porque el bienestar propio depende del bienestar de los otros tenemos que trabajar la vibración de todas las personas con medio unidad va a ayudar al planeta por lo menos debemos tratar de ahora con lo del cambio climático solo trabajando en conjunto con mucha fuerza mental podríamos hacerlo muy bien excelente también nos pregunta ronald o valdía gonzález si habrá algún vínculo entre mediunidad y los sueños y agrega saludos a gilda académica brillante encuentro en este foro ana patricia se directa y recordada amiga si por supuesto los sueños son pasos de plano toda persona al dormir cambia la vibración y pasa de plano se sale del tiempo y del espacio y realmente no son sueños son conversaciones con las personas que encontramos en esos sueños a veces nos vamos hacia adelante a veces son regresiones wow por cierto dice Andrea Amador que es un gran placer escucharla yo también también pienso lo mismo Andrea dice también que es un excelente programa muchas gracias y le pregunta cómo podemos desarrollar estos dones bueno con la práctica la práctica hacia el maestro es hay que tener nacer con la mediunidad es parte muchas personas lo tienen pero la única manera es trabajarlo practicar usarlo no tenerle miedo y hacerlo conscientemente es la forma en que se puede desarrollar es como cualquier otro don pienso yo excelente muy bien y por aquí vamos a hacer ya la última porque hay más pero vamos a hacer ya la última para no extendernos tanto y la invito doña gilda que después pueda interactuar por escrito con los comentarios que aquí quedarán para poder dar respuesta a las preguntas que nos quedaron sin responder la última respuesta para cerrar sería de Ana Patricia Arce que pregunta cómo definiría usted la vibración o frecuencia del amor bueno el amor es casi lo que nos une es de todas las emociones yo diría la que abarca todas las otras emociones son aspectos del amor y eh y es propio no solo de los seres humanos sino es algo que está en todo el universo lo tienen los extraterrestres lo tienen las entidades en esos otros planos la tienen lo tienen los ángeles pero lo tienen los animales y las plantas y yo diría que hasta está en hasta digamos en en el reino mineral la lluvia el agua está llena de amor también yo pienso que es un universo que tiene esa vibración hermoso es lo que se me ocurre así de momento muchísimas gracias muchísimas gracias a todos doña gilda para despedirla algunas palabras finales bueno me hubiera gustado nos extendimos mucho tal vez el el poema que yo sí sé que escribí yo el único porque no soy poetiza pero lo voy a publicar en en mi página para la gente que podría estar interesada en ver algo que sí que yo sí sé que escribí aunque en un estado de vibración diferente les agradezco muchísimo tanto a Lucía por el hermoso libro digital que me diseñó a mi hijo Adolfo por la portada de arte digital a todos ustedes queridos amigos que nos han acompañado esta noche y finalmente después de tantos años creo que este era el momento ya la gente está más preparada para estas experiencias mediúnicas que están en el ambiente y mucha gente las tiene porque tienen diferentes facetas muy agradecida con todos ustedes por habernos acompañado por sus comentarios y a Lucía siempre por su anuencia a participar en estos proyectos encantada gracias gracias a vos por ofrecernos todo esto tan interesante y esperamos próximamente volver a compartir algún otro proyecto similar gracias le deseo muchos éxitos querida gilda con este hermoso poemario ahora que lo publiquemos muchas gracias buenas noches buenas noches bueno queridos amigos muchísimas gracias por habernos acompañado los invitamos a visitar el poemario en formato de libro digital desde los enlaces que les voy a dejar en los comentarios por favor visite nuestras redes sociales nuestra página web calayproducciones.com para que conozcan más acerca de esto y todo lo que hacemos gracias por habernos acompañado lucía calay se despide deseándoles muy feliz fin de semana y agradeciéndoles por haber estado aquí muy buenas noches nos despedimos por esta noche gracias por habernos acompañado bye